También ha generado controversia y aparentemente las palabras que dio aquí la Presidenta del Consejo de Ministros a propósito de la ONP ha generado también una polémica en el sentido de si se devuelve o no se devuelven los aportes hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y lo que ha dicho un miembro del Tribunal Constitucional es que eso primero está en manos del Ejecutivo porque tiene que primero presentar la demanda debería ser entre hoy y mañana como máximo porque mañana se reúnen, el Procurador ha dicho que se va a presentar esta demanda. Pero ¿cuánto se demore la demanda? Eso es parte del procedimiento. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Estamos con el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, ha sido jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia y la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Primero, ¿qué cosas se tiene que reglamentar? Segundo, entre la demanda que se presente y la decisión que toma el Tribunal hay un espacio. ¿Qué va a pasar en ese espacio si la gente, como ha señalado la propia Premier, se tendrá que cumplir la ley y tendrán que, si es que así lo deciden las personas, las aportantes, comenzar a retirar estos fondos para los cuales no hay presupuesto? Porque además, esa es parte de la realidad. Señor Rospigliosi, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. En efecto, como bien dices, Mónica, ayer la Premier, a través de RPP, ha anunciado que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y un poco, ¿qué significa esto para los oyentes? Es un escrito, un documento en el cual el Poder Ejecutivo le va a decir al Tribunal Constitucional que considera que la ley de devolución de aportes va contra la Constitución. Y a efecto de que el Tribunal la analice, le notifique al Congreso de la República, y después de iniciar un proceso, el Tribunal diga si la demanda es fundada, y por lo tanto es inconstitucional la ley, y se la deja sin efecto, o por el contrario, donde cae infundada la demanda, y la ley sigue como está. En ese interín, lo que corresponde es lo que bien ha anunciado la Premier, porque la Constitución refiere que la ley es de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y es así, que la Premier anunció que van a cumplir la ley, y la ley establece unas etapas, un protocolo, unos procesos. Primero, que en 15 días hábiles, debe establecerse cuál es el procedimiento operativo para que los ciudadanos que han aportado al Decreto Ley 19-9-90 puedan solicitar esta devolución. En 15 días estamos hablando ya aproximadamente de a fines de este año, y luego que los ciudadanos tienen un proceso para solicitar o no su devolución. En el interín, en paralelo, una vez que se presente la demanda, hasta esta hora, 8 y 40 de la mañana, no se ha presentado nada todavía, bueno, lo presentarán al tribunal, el tribunal la va a analizar, la admitirá a trámite, y luego notificará al Congreso de la República para que a través de su Procurador de Defensa de las Leyes la responda. El Congreso tiene hasta 30 días hábiles, no calendario, hábiles. Y ya estamos, y luego, una vez que se notifica, se responde, se convoca a una audiencia pública, un informe oral, donde están ambas partes, el procurador del Poder Ejecutivo y el procurador del Congreso de la República, y posteriormente se emitirá la sentencia. Estamos hablando en un tiempo no menor a tres o cuatro meses, en el mejor de los casos. Así que veremos que en este tiempo el Ejecutivo tenga que cumplir la norma. Es cierto que la norma ha despertado... ¿Tres o cuatro meses? Sí. Pero parece, Mónica, Carlos, quizás ustedes tienen el dato con más precisión que yo, que Eloy Espinosa, miembro de ese tribunal, dijo que si hubiese buena voluntad de parte y otra, esto se podría hacer en un tiempo mucho más rápido. Y es una situación grave, puesto que si se paga a algunos y no a otros, habremos generado, por razones de plazo, una diferencia inaceptable, ¿no? Sí, Fernando, lo que refieres es un tema muy importante, porque en tanto la ley esté vigente, debe cumplirse. Pero si el tribunal resuelve, después del tribunal de sentencia, sin el supuesto que se declarase fundada la demanda inconstitucional la ley, a los que se les pagó, bueno, no pasó nada. Pero los que vienen después en la cola, no se les pagaría. Hablo incondicional. Entonces generaría lo que tú refieres, ¿no? Por eso es que es una ley que está creando una sobreexpectativa en la población que nos preocupa. Una ley que impacta definitivamente en el equilibrio presupuestal. Se ha publicado en El Peruano hace pocos días la Ley de Presupuestos Generales de la República 2021, y no está prevista esta evolución. No sé si el comercio dice hoy día que sería, al final, si es que todos piden este aporte y este retiro, 156 mil millones de soles, una cantidad impresionante. Bueno, inicialmente las cifras hablaban de 16 mil millones de soles. No sé dónde se alcanzan esa data reciente, pero sea la que fuere, es un monto elevadísimo. Ahora bien, lo que sí queda claro es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al derecho pensionario, ha establecido que tiene que ver con el derecho a la propiedad de los ciudadanos. Los ciudadanos en su época de trabajo, en su época laboral, aportan obligatoriamente a un fondo pensionario, que es parte de su derecho a la propiedad. Que el diseño de una caja única, no por cuentas individuales, que es la ONP, de años, de décadas atrás, esté mal hecho, es algo penoso. Yo lamento y discrepo de muchos ex ministros de Economía, que ese es un error histórico de gobiernos atrás, que dicen simplemente que los ciudadanos que aportaron, bueno, pues aportaron, y que no, si aportaron 20 años, perfecto, tendrán derecho a su pensión. Los que aportaron 19, 18, 17, y así menos años, pierden absolutamente todo lo que aportaron. Es algo penoso, ¿de acuerdo? Pero no basta con una respuesta simplista e indiferente de decir, piña pues. No, creo que el Estado, de manera creativa, debe buscar una solución a futuro a este problema. Doctor. Hoy, no, pero a futuro sí. Muy buenos días, doctor. ¿Qué establece el Código Procesal Constitucional sobre la posibilidad de presentar medidas cautelares en este tema? O sea, el Ejecutivo ya presenta hoy la demanda de inconstitucionalidad, y esto es lo que han planteado algunos. ¿Se puede presentar una medida cautelar, una acción de amparo, en torno al bienestar de los pensionistas, para proteger esto y evitar los efectos de la ley? No para procesos de demandas de inconstitucionalidad. Sí para otro tipo de procesos. Tú recordarás muy bien cuando se presentó esa demanda y la medida cautelar para el proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Allí sí, la norma permite presentar una medida cautelar para suspender los efectos, o los procesos de amparo, o de avias corpus. Pero en este caso de inconstitucionalidad no lo prevé la norma. ¿Y la ONP puede hacerlo? La ONP no podría presentar una... La demanda de inconstitucionalidad solo puede presentar el Poder Ejecutivo, su procurador. Una acción de amparo, me refiero, una medida cautelar. La demanda de amparo es para violón de derechos fundamentales, básicamente de personas naturales. Ah. De manera excepcional a las personas jurídicas en algunos tipos de derechos. Pero en este caso no. Por eso es que la Premier, que es conocedora del derecho constitucional, ha analizado muy bien el tema y ha dicho a través de RTP que van a empezar a cumplir la norma. No tienen otra salida. Ciertamente. Bueno, yo me había referido a una cifra en el comercio y efectivamente debe ser un error, porque a mí me parece también un monto enorme. Está en la página 11 del diario y habla de, ahí dice, número grande, 156, y después mil millones de soles es el monto que le costará al Estado cumplir con la ley para la evolución de aportes de la ONP. De repente hay un error y en realidad son 15 mil, como usted había señalado. Pero quiero hacer la aclaración para que se sepa exactamente de dónde salió la información. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, el ha sido jefe de gabinete de asesores. Estamos hablando de qué es lo que va a ocurrir entre la presentación de la demanda de parte del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional y la promulgación y la aplicación de la ley que exige la devolución de aportes de la ONP. A propósito de una pregunta que ha hecho Carlos Villarreal y ha citado al doctor Luciano López, él señala, acaba de responder en el Twitter, decía que si se podría plantear una demanda de amparo a favor de los pensionistas, se denomina amparo colectivo, pero requeriría que la ley se implemente. Este tipo de amparo contra normas se le conoce como amparo contra norma autoaplicativa. En ese sentido, ¿qué podría usted señalar o ampliar, doctor Rospigliosi? Lo que tú quieres decir es el amparo lo presentaría no la ONP como entidad del Estado, como persona jurídica, sino lo podrían presentar, por ejemplo, un grupo de jubilados, de pensionistas de la ONP, que considerasen que esta ley podría afectar el pago de sus pensiones futuras. Entonces, allí sí podría darse el caso, que sea una asociación de pensionistas, una asociación de pensionistas de la ONP. Allí sí, pero no la ONP como institución. Pero eso quiere decir, entonces, que si la ley se aplica, es decir, comienza a pagarse, lo cual tomará, no sé, de hecho, hasta algunas semanas, porque hay que hacer un calendario, etc. Inmediatamente se puede presentar un recurso de amparo, ante el riesgo naturalmente de que los fondos de la ONP queden vaciados, y quienes están cobrando ahora pensiones ya no puedan hacerlo. Es la ruptura del principio de la solidaridad entre generaciones. En ese caso, ¿cuánto tomaría a una instancia constitucional del Poder Judicial, todavía no el TC, a parar la aplicación de esa ley? Así es, porque la norma establece primero que en quince días el Poder Ejecutivo va a establecer cuál es el procedimiento, luego se solicita la devolución, no se paga todo en una sola parte, si no hay varias, primero el cincuenta por ciento, posteriormente, nuevamente a días el saldo, o sea, hay una serie de etapas. En el interín, podría una asociación, por ejemplo, de pensionistas de la ONP presentar su demanda de amparo, y apenas se ha admitido a esta en un juzgado constitucional cualquiera pedir una medida cautelar de la inaplicación de esta norma. Eso podría suceder. Pero reitero... ¿Cuánto tiempo tomaría ese procedimiento? Bueno, yo creo que en treinta días podría estar la admisión, una demanda y la medida cautelar, ¿no? Lo que sí preocupa es que tenemos una situación bastante especial que genere expectativa porque en paralelo tenemos la demanda que ha anunciado la premia y en paralelo la ejecución de la ley para devolución. Entonces, como usted decía, Fernando, ¿qué pasa si a algunos se les devuelve inicialmente porque llegaron a tiempo en la cola, los demás no? Pues bueno, va a generar una zozobra y eso es lo peor que se le puede hacer a los pensionistas, ¿no? Doctor, hay una opinión muy importante, no sé si usted estará de acuerdo con ella, de Víctor García Toma, quien señala que el Estado, el Poder Ejecutivo, estaría cometiendo delito de malversación de fondos si es que empieza a devolver aportes de la UNEP porque la ley de presupuesto no tiene prevista la devolución de este dinero. O sea, no se le autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar un gasto que no está previsto, repito, en el presupuesto. Bueno, no es exacta esa opinión porque por un lado es lo que refiere, pero por otro lado tenemos la ley treinta y cien mil cero ochenta y tres que es la ley que estamos conversando en este momento que ordena la devolución al Poder Ejecutivo. El Ministro realmente debe ser complicada la decisión del Ministro de Economía que está entre dos flancos, por un lado de cumplir la norma y por otro lado que no está presupuestado. En el supuesto que tuviese el dinero correspondiente les va a dar con emitir un decreto de urgencia para cumplir esta norma y podría establecerse la partida respectiva. El problema es que estamos durante una pandemia donde los recursos públicos son escasos ya. La situación es bastante complicada y creo que urge la creatividad del Poder Ejecutivo para solucionar este problema y del Tribunal Constitucional y más allá de que lo que diga en su sentencia declara fundada o infundada la demanda establecer como lo ha hecho en casos pasados unos parámetros un marco de cómo debe interpretarse a futuro este derecho pensionario de las personas que aportaron menos de veinte años y han perdido su dinero y no tienen derecho a ningún tipo de pensión. Claro, esas son modificaciones de otro tipo pero no va al fondo de lo que está en debate que en realidad forma parte de los conflictos políticos entre el Congreso y el Ejecutivo. Se nos ha dicho que para que el amparo proceda ante una Corte Constitucional del Poder Judicial todavía no el TC es necesario que sea una ley autoaplicativa pero algunos juristas y no de los menores alguien de la sutileza del doctor Natalian Primo consideran que justamente no se trata de una ley autoaplicativa y que por esa razón no sería procedente en este caso un amparo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, si es autoaplicativo en el momento que se publicó en el diario oficial del peruano y en el momento que el Poder Ejecutivo ya está empezando a iniciar el procedimiento para ejecutarla ya va a afectar en sí hay una afectación potencial del derecho a la pensión de los jubilados. Pero lo que agrega el doctor Natalian Primo es que basta con que el Poder Ejecutivo no reglamente la ley. Pero es que el Poder Ejecutivo y ya lo anunció la Premier la Premier anunció el IRPP y es porque lo meditaron previamente es que la ley debe ejecutarse debe cumplir hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo contrario o hasta que hay una demanda de amparo una medida cautelar que le diga lo contrario. Mientras no te engañe yo yo tengo que cumplir la norma. Doctor, quisiera aprovechar la oportunidad para tocarle otro tema y es que Mónica se refirió en su comentario inicial en esta sección a declaraciones que ha hecho el ex presidente Manuel Merino y él ha manifestado ayer en una declaración que el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la declaración de vacancia ¿no? ¿Es esta una afirmación verdadera o no? No es exacta. El Tribunal Constitucional se pronunció en el petitorio la demanda que era si el proceso de primera solicitud de vacancia del señor Vizcarra el denominado caso Richard Swing afecta o no las competencias del Poder Ejecutivo en ese caso el Tribunal dijo que hay una sustracción de la materia porque esa solicitud de vacancia fue declarada fue archivada no logró los votos necesarios. El Tribunal no ha dicho más. O sea el Tribunal no se ha pronunciado por el tema de fondo no ha dicho que fue constitucional ni fue inconstitucional dijo yo no tengo por qué pronunciarme para ser clarito y para que la gente lo entienda también lo que pasa es que cada quien trata de arreglar el asunto de acuerdo a su medida ¿no? a medida de saco o leer el párrafo que quiere leer ¿no? Así es. Y lo ha dicho también el congresista Omar Chejá de Mónica que es presidente de la Comisión de Constitución ¿no? Reconoció que la vacancia fue un mecanismo constitucional eso lo reconoció el TC pero ya sabemos que fue una sustracción de la materia Así es no había un pronunciamiento del Tribunal claro y expreso sobre eso Ahora lo que también está en preocupación es que los miembros del Tribunal Constitucional han vencido su periodo ha pasado más de un año de esto y el actual Congreso está en la dubitativa de elegir o no elegir a sus reemplazantes ¿no? y algunos decían que bueno como este Congreso tiene casos en el Tribunal Constitucional de leyes que es pedido pues no puede ser juez y parte Esa afirmación tampoco es correcta exacta porque todos los congresos siempre van a tener leyes que expidan y siempre el Poder Ejecutivo o cualquier otra entidad podrá presentar una demanda de inconstitucionalidad y va a resolverlo Entonces si pensáramos así ningún Congreso podría elegir a los miembros del Tribunal Constitucional Ahora bien yo creo que más importante de quién es el elector porque siempre vamos a ver congresos que dicen que uno no es peor que el anterior y eso se repite mucho en los medios de comunicación más allá de la calidad de los electores de los miembros del Tribunal es la calidad de los miembros en sí mismos y para tener miembros idóneos creo que el rol de los medios de comunicación es muy importante para ser vigilantes que sean personas de conducta indachable Una última pregunta robando tiempo doctor Ross Pigliosi otro tema que ha dado lugar a mucho debate es la solicitud presentada por el congresista Luna de información financiera sobre diez mil ciudadanos ¿esto se ajusta al marco constitucional de un parlamentario? He escuchado bastante de ese tema y realmente me quedo con sorpresa con mi calidad de profesor de Derecho Actualmente Fernando la superintendencia de Banca y Seguros tiene el registro de la información de todos los ciudadanos que tenemos créditos o no con la industria bancaria y esa información la SBC lo da las centrales de riesgo que son entidades privadas o sea yo no sé para qué pedir una información que ya está en la superintendencia de Banca y Seguros que es pública cualquiera de tus oyentes puede poner www.sbs.gov.p pones un nombre y va a salir su historial financiero entonces yo no tengo por qué tantas o sobras de una información que ya es pública pero hay información reservada ¿no? hay temas de deudas y hay casos de muchas personalidades en lo que sí habría observación es respecto a los informes en lo que sí habría observación es en los informes de la Unidad Interjetiva Financiera parece que ahí apunta la cosa hay un reparo ahí sí estaría la cosa y apunta la cosa digamos de 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 congresistas que no es que no tengan la prerrogativa de fiscalizar sino que estén vinculados no necesariamente ellos en primera persona pero sus familiares directos con su partido y con y con presuntos delitos graves ¿no? eso sí lo que tiene que ver con la Unidad Interjetiva de Financiera es una formedia reservada que lo establece sin la norma y ahí hay que tener mucho cuidado ahora el Congreso desde años atrás siempre ha tenido comisiones investigadoras la constitución faculta a pedir la información que requiera y la información que sea necesaria pública se va a entregar la que tenga reserva de ley o secreto bancario no muy bien muchas gracias doctor Ropiglosio por estar con nosotros pausa gran resumen y volvemos